¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en otro vídeo y lo que hoy os voy a enseñar va a ser, bueno, dos cositas. Los zombies de Last Sword, que hablamos de ellos en el directo, hablamos de ellos en el directo también que hicimos de su Kickstarter. Su Kickstarter, lo dejaré por aquí abajo. Hoy creo que es el último día para participar en su Kickstarter. Atentos, participad porque si no lo habéis visto todavía, hemos hecho mucho, hemos insistido mucho en este Kickstarter y la verdad es que está francamente bien. Los zombies que os voy a enseñar están hechos con la resina M70, ¿vale? De Resione. Os hice un vídeo ya de las resinas de Resione, creo que uno o dos incluso. M70 es perfecta para hacer las minis y vais a ver la santa precisión que tiene. Aquí pone High Precision, ya lo veréis por qué. Os dejaré el enlace también abajo porque la calidad vais a flipar. Entre que las minis están de puta madre hechas, si las hacemos con una resina que es top, es verdad que es más cara que la normal, ¿no? Que la que solemos utilizar. Pero bueno, para determinados tipos de miniaturas o si no solemos imprimir mucho o algunas cosillas, yo creo que nos puede venir muy, muy bien. Otra cosa, parámetros, porque sé que me lo vais a preguntar 200 veces. Parámetros de esta resina están todos en su web. Os dejaré también su web, os dejaré Amazon para que compréis la resina mejor que su web porque su web quizás os cobren, pues, lo que son, aparte de gastos de envío, os cobren alguna otra cosa más porque no viene de España. Entonces os dejaré la web con los parámetros de la resina esta y del resto de resinas. Muy importante, para que no estéis allí haciendo, toqueteando y tal, que es lo que me pasó a mí y al final se lo tuve que preguntar. Entonces, M70, tenéis muchas más resina, ya lo sabéis y demás. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ver las minis. Las habíamos visto en el render, pero es que vais a flipar, vais a flipar. Las peanas son las peanas que se sacaron en el Kickstarter de Racco Vendetta que se va a volver a sacar. No sabemos cuándo, pero se va a volver a sacar. Voy a dejarlas por aquí, ahí está. Las minis son una pasada, estos zombies para mí son una locura. Voy a dejar también por aquí porque yo creo que aquí abajo se ven bien. Y no molesta tanto, quizá, el tema de la luz. Este, por ejemplo, hay dos, este y este, que ahora los veremos. Los he puesto en peana de 40, pueden ir en peana de dos de estas de 20 y demás. Pero, porque así hacen de filler y además quedan mucho mejor con el tema de, pues, de cementer y demás. Está muy guapa. Y la otra es esta, como se le cae el casco al tío y todo el copón. Está súper guapa. Quizá os baje si queréis un poquito, a ver un segundo, por aquí. Voy a bajar a ver si puedo un poquito la luminosidad. Quizá si lo veis un poquito mejor, pero yo, puede ser, puede ser. Bueno, ahora lo vais a ver mejor. Fijaros cómo se le cae el casco, el detalle de que se le cae el casco. El zombie sin piernas, porque está sin piernas, como estáis viendo, pues, intentando morder al tío. La expresión de la cara es la hostia. Last sword, acordaros, last sword, mes de mayo. Lo podéis pillar también, pillad el kickstarter y meteros en su, en su Patreon, porque esto está en su Patreon por 10 pavos. Por esto y un montón de cosas más, ¿vale? Ahí lo tenemos, muy guapo. Y luego, pues, aparte, tienen más zombies. No los tengo todos, me parece que me faltan dos. Pero, bueno, es que con esto ya os hacéis una idea. Luego estos, ahí los tenéis también, yo creo que se ven bastante bien, ¿no? Por aquí abajo se ven mejor también. Más guapos, con los escudos rotos y toda la historia. Luego tienen al niño también, este con el peluchito. Este lo voy a enseñar más cerca. Porque, bueno, aparte que ya estáis viendo el detalle de la resina, que es increíble, no se parte esta resina. Hombre, a ver, se parte, si la tiras al suelo con toda tu maldad, se parte. Pero, claro, es más, un pelín más elástica que las otras. Muy guapo este niño. Muy, muy guapo. La verdad es que está muy bien. Yo ya sabéis que, bueno, pues tengo con el vampiro. Y estos zombies, pues, son la leche. Y aquí los dos últimos que tengo. Bueno, creo que se ven bien. Que estáis viendo. Que se ve todo el detalle. Bueno, pues decir también que esta noche que va a haber directo. Voy a sortear entre los patreons. Así que si no sois patreons, pues, todavía podéis llegar a ser patreons para hoy. Os lo dejaré el patreon mío también por aquí debajo. Y voy a sortear un pack de estos, de estos zombies. Para la gente de, pues, de patreons. ¿Ok? Habrá más sorteitos, pero bueno, ya los, ya los veremos. Ya sabéis. Los zombies de la sword. La resina. Resione. M70. High precision. Y la verdad es que muy contento con la resina. Y muy contento con los zombies. Muchas gracias, chavales. Y esta noche nos vemos. En. Cazaliz TV Twitch. ¿Vale? Venga, pues. Hasta luego. Hasta luego.